Y de regreso a Guatemala, el organismo ejecutivo creará la condecoración Eric Barrondo, que se otorgará a jóvenes guatemaltecas y guatemaltecos que se distingan en distintas actividades. Cada año, en el Día de la Juventud, puede ser entregado, como hoy se hizo, a los jóvenes distinguidos del año. Y esa condecoración se va a llamar Eric Barrondo, con el truco que nos ha dado. Es así como en los próximos días el Ejecutivo culminará los trámites para que desde el próximo año se otorgue una nueva condecoración Eric Barrondo. A la mamá de Eric Barrondo, estoy segura que en su pecho no cabe el orgullo en este momento. Decirle al papá de Eric Barrondo que estoy segura que no le cabe el orgullo para caminar cada cuadra de guatemaltecos que yo, al igual que todos los que estamos aquí, independientemente del trabajo que me tengo que realizar, me siento orgulloso de un hombre como Eric Barrondo, que puso en alto por primera vez el nombre de Guatemala y nos devuelve una medalla bien merecida para los guatemaltecos. Y es que este lunes arriba el marchista Eric Barrondo y ya se encuentran afinando detalles para este homenaje que le dará el gobierno. Invito a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que hagamos el esfuerzo de estar en el recorrido que se va a hacer desde el aeropuerto hacia la plaza central y que nos demos también el tiempo para estar en la plaza central y que podamos recibir a un joven de 21 años que nos da ese honor. Dentro de la festividad del Día Nacional e Internacional de la Juventud, los padres de Eric Barrondo recibieron un reconocimiento. Así mismo le recordamos que la Televisión Nacional transmitirá en vivo el arribo y recorrido, el festejo también en la plaza de la Constitución, por el respeto a la vida, telediario, información actual.